Y después será el turno de la oposición, empezando por el grupo de más representación parlamentaria. Después un segundo turno del presidente, réplica de los portavoces y contestación final de Rajoy, un formato que podría durar toda la mañana, ya que el presidente del gobierno no tiene límite de tiempo en sus intervenciones. En cuanto a los grupos parlamentarios, cada uno tendrá 25 minutos para una primera intervención y 5 para la segunda. Muy pendientes, por tanto, de esa comparecencia del presidente del gobierno, Mariano Rajoy, ante el pleno del Congreso que había sido demandada por la oposición y a la que acude a petición propia, según anunció hace unos días. Se abre la sesión. Señorías, en señal de condolencia y solidaridad con todas las víctimas del terrible accidente ferroviario ocurrido el pasado día 24 de julio en las inmediaciones de Santiago de Compostela, les ruego que guardemos un minuto de silencio. Gracias. 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 Muchas gracias. 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 Tiene la palabra el señor presidente del gobierno. Señorías, quiero que mis primeras palabras hoy ante esta cámara sean de recuerdo y homenaje a las víctimas del accidente ferroviario de Santiago de Compostela. Quiero desde aquí reiterar a sus familias el cariño y el apoyo de toda la sociedad española y garantizarles que no vamos a abandonarles en su dolor. Quiero además aprovechar esta ocasión para reconocer la tarea ejemplar que han llevado a cabo los distintos equipos de rescate y todos los servidores públicos que desde el primer momento del siniestro se volcaron con generosidad y abnegación en la atención a las víctimas. Por último, como presidente del Gobierno, pero también como santiagués, permítanme que desde esta tribuna exprese mi gratitud a todos los vecinos de Angroix y de Santiago de Compostela que han ofrecido, dentro y fuera de nuestras fronteras, la mejor imagen de España. La imagen de un país integrado por personas responsables y solidarias con aquellos que más lo necesitan, entregados al bien común sin reparar en esfuerzos y sacrificios. Han sido lo más reconfortante de esta terrible tragedia que nos ha conmocionado a todos. Señor presidente, señorías, he solicitado comparecer en esta Cámara para ofrecer a los españoles, a través de sus legítimos representantes, las aclaraciones y explicaciones que creo que son necesarias en la situación en que vivimos. A mi solicitud de comparecencia hay que unir las aceptadas por la diputación permanente de esta Cámara el pasado día 24 de julio. Me refiero a las formuladas por los grupos parlamentarios mixto y la izquierda plural por un lado y a las de los grupos parlamentarios vasco y catalán por otro. A nadie se le oculta que por encima del interés que sin duda despierta la situación económica y la evolución del empleo principales inquietudes de los ciudadanos, los diversos escándalos de corrupción que han aflorado en España concentran la mayor atención de los españoles en este momento y también su mayor rechazo. No pretendo ocuparme hoy de la generalidad de los procesos en curso porque no me corresponde salvo para referirme a las medidas que impidan su proliferación. Comentaré exclusivamente aquel que me toca más de cerca. Por lo tanto, nada más lejos de mi propósito, señorías, que conducir esta comparecencia por el estéril camino de lo que se conoce como el tú más. No haré ni la más mínima alusión a otros asuntos que están igualmente en la agenda pública y que conciernen a otros partidos. Voy a referirme, como ustedes saben, al llamado caso Bárcenas, que implica a un ex tesorero y ex gerente del Partido Popular, actualmente en prisión provisional, imputado por diversos delitos, entre los cuales se encuentra la evasión de unos capitales ocultados a la hacienda pública y cuyo origen investiga la justicia. Como es sabido, durante la instrucción de este caso, que ya dura más de cuatro años, han surgido distintas acusaciones que afectan a diversos afiliados del Partido Popular y al propio Partido en su conjunto. Uno de los objetivos de mi presencia aquí es, pues, salir al paso de los equívocos o malentendidos que se hayan podido producir, ofrecer mi opinión sobre lo sucedido y, naturalmente, facilitar toda la información que esté en mi mano y pueda contribuir a un mejor conocimiento de los hechos en un asunto que, le recuerdo, está subyúdice. Es importante que los españoles sepan qué es lo que está pasando, por qué está pasando y qué repercusiones puede tener en los asuntos que a ellos más les importa. No es la primera vez que hablo de esta materia. Ya lo hice en una comparecencia abierta para todos los españoles a principios del pasado mes de febrero y unas semanas más tarde debatimos en esta Cámara sobre este asunto en el debate sobre el Estado de la Nación. En numerosas ocasiones y en diversos escenarios se me ha preguntado sobre el mismo. Otra cosa es que mis explicaciones no gusten. Y digo esto, señorías, porque es imposible que yo pueda satisfacer a quienes proclaman de antemano que mis explicaciones no coinciden con la verdad. Por lo que se ve, algunas personas disfrutan el privilegio de conocer ya la verdad. Por ello, no precisan que se les diga nada, porque no les interesa escuchar nada que no coincida con ese dogma personal que han prefabricado. No es información, pues, lo que reclaman, sino una ratificación sin condiciones de sus propias ideas, si es que podemos llamarlas así. Todos hemos tenido ocasión de escuchar a quienes anuncian que, diga lo que diga hoy aquí, reclamarán mi dimisión. ¿Qué se les puede decir, señorías? ¿De qué sirve decirles nada? Es comprensible en este clima mi escepticismo sobre una comparecencia que podía servir para cualquier cosa menos para debatir con serenidad los problemas que los españoles nos encomiendan. En efecto, traer al Parlamento debates estériles, infundados, plagados de sospechas sin confirmar y de informaciones parciales, difícilmente puede considerarse un gesto de respeto a la Cámara. Por eso no he comparecido hasta hoy. No me parecía que lo que aquí se pudiera debatir compensara el mal efecto que este debate podría producir en nuestro crédito exterior. Pero hemos llegado a un extremo, señorías, en que el mal que ya se ha causado a la imagen del país y a la confianza de los ciudadanos comienza a resultar relativamente pequeño al lado del daño que pudiera producirse si no se sale al paso y se da una respuesta cumplida a lo que está ocurriendo. A eso es a lo que vengo, señorías, a frenar esa erosión de la imagen de España que algunos cultivan, a evitar que el daño a los españoles, a sus intereses y a su futuro siga creciendo de manera, a mi parecer, irresponsable. Y también a desmentir las mentiras, manipulaciones e insinuaciones maliciosas que han jaleado con entusiasmo, entre otros, algunos dirigentes políticos. Esta es la razón de mi comparecencia. Y esta es la razón por la que me ha parecido conveniente presentar una visión de conjunto y ofrecer a sus señorías la posibilidad de plantear cuantas cuestiones les preocupen y puedan servir para despejar las dudas de los españoles. No comparezco por ninguna otra razón, señorías, y mucho menos porque me inquiete en lo personal esa irreflexiva moción de censura de la que hablaré luego y que yo tendría especial gusto en debatir si ello fuera gratuito para España. Desgraciadamente, no lo es, sino todo lo contrario. Y no porque sea una moción irrelevante y pueril, es que produce un daño incalculable a la imagen de España, a su crédito y a sus posibilidades. A los que presumen de haberme traído aquí ante la presión que representaba una moción de censura, les diré que presumen en balde. Primero, porque para mí una moción de censura nunca será una amenaza. La moción de censura es un instrumento constitucional y yo no me siento amenazado ni chantajeado por nada que esté contemplado en la Constitución. Esa moción de censura en fraude de Constitución con que algunos han intentado amenazarme no servía ni siquiera de instrumento para obligarme a venir a la Cámara. Señorías, les recuerdo que en el debate de una moción de censura la figura imprescindible es la del candidato, no la del presidente del Gobierno, que no tiene por qué intervenir en el mismo. Es más, no tiene ni siquiera obligación de acudir a la Cámara durante ese debate. Por lo tanto, señorías, evítense el ridículo de decir que me han traído a rastras porque no disponían de mecanismos para ello. Pero dejemos para después un comentario más amplio sobre las mociones de censura y sus consecuencias. Señorías, en suma, he aceptado comparecer para evitar que los despropósitos sigan creciendo. Señorías, no voy a hacer un debate sobre la situación económica de España. Lo analizamos en detalle hace poco más de cinco meses en el debate sobre el Estado de la Nación. Pero conviene situarnos en el contexto económico reciente para valorar los riesgos que pudieran derivarse de una gestión imprudente de la situación. Señorías, la situación de la economía española no es buena. Y no podemos decir que es buena, porque a pesar de las mejoras de los últimos meses, una cifra que supera ampliamente los cinco millones de parados lo impide. No obstante, aunque la economía española no esté bien, va mejor. Va mejor porque nuestras relaciones económicas con el exterior, cuyo mejor indicador es la balanza de pagos por cuenta corriente, va mucho mejor que hace un año. Va mejor porque mantenemos la senda de reducción del déficit del sector público. Va mejor porque la opinión sobre nuestra economía ha mejorado ostensiblemente en las instituciones y en los mercados internacionales. Va mejor porque han desaparecido los riesgos de rescate que gravitaban sobre nuestras cabezas hasta hace pocos meses. Es más, incluso en el aspecto más cruel de la crisis, el paro, la situación va mejor. La encuesta de población activa conocida hace pocos días nos ha ofrecido el mejor dato trimestral desde el comienzo de la crisis. El incremento de la ocupación en 149.000 personas, así como el descenso del paro en 225.200, podemos calificarlos como indicios alentadores de un cambio de tendencia. Es evidente que son datos que están afectados por un fuerte componente estacional, pero tanto como lo han estado los de todos los segundos trimestres de los años anteriores, que han sido sensiblemente peores que este. A su vez, la estadística de paro registrado de los servicios públicos de empleo, cuyos datos concretos conoceremos mañana, refleja un descenso en los últimos cinco meses que se situará en el entorno de 340.000 parados menos. Se trata con diferencia del descenso mayor en estos meses desde que comenzó la crisis. Para que se hagan una idea, señorías, es un descenso de 2.250 personas diarias desde el pasado mes de marzo. Y si lo medimos desde principios de año, es la mayor caída del paro entre enero y julio desde 2006, es decir, antes de que comenzara la crisis. No podemos considerar esto como un triunfo, pero sí como un indicador de que el viento en la economía española está cambiando. Señorías, estamos a punto de salir de la recesión. En los tres últimos trimestres la caída de la actividad ha pasado del menos 0,8 en el último trimestre del pasado año, al menos 0,5 en el primer trimestre de este año y al menos 0,1 en el trimestre pasado. Como les decía antes, a punto de salir de la recesión, paso imprescindible para la reactivación económica. Este mejor comportamiento de la actividad económica se asienta de manera muy especial en la evolución del sector exterior. Señorías, nuestras exportaciones de bienes han crecido de forma muy notable y con los últimos datos disponibles del mes de mayo han crecido un 7,3. Y lo que es más importante, fuera de la zona euro han crecido hasta el 16,3, lo que demuestra la alta competitividad de la economía española en los mercados más difíciles como el norteamericano, el chino o el conjunto de los países emergentes. Y junto a las exportaciones, el turismo internacional ofrece también datos muy positivos. El pasado mes de junio registramos un récord de visitantes extranjeros, 6,3 millones de turistas, lo que lleva a que el acumulado del primer semestre haya crecido un 6,6 y que los ingresos por turismo hayan crecido cerca de un 7%. Nuestra balanza de pagos por cuenta corriente ha llegado a registros históricos. Y hoy España tiene capacidad de financiación frente al exterior, lo que quiere decir que estamos en condiciones de seguir reduciendo la enorme deuda exterior de nuestra economía. Ayer conocimos el último informe del Banco de España. En él se dice que la economía española experimentó en los cinco primeros meses de 2013, por primera vez desde 1997, una capacidad de financiación de 2.487 millones de euros, en claro contraste con la necesidad de financiación contabilizada en igual periodo del año previo, 2012, 14.309,3 millones de euros. Más de 17.000 millones de euros de vuelco, señorías. Por otra parte, seguimos ajustando el déficit en nuestro sector público con el esfuerzo de todas las administraciones implicadas, local, autonómica y central. Todo esto ha permitido que crezca la confianza del exterior en nuestra economía. Hace exactamente 12 meses que el coste de nuestro endeudamiento se elevó hasta el 7,62% en el bono a 10 años, con la prima de riesgo rondando los 640 puntos. Ayer, señorías, 12 meses más tarde, nuestra prima de riesgo está en 299 puntos básicos y lo que nos cuesta colocar el bono a 10 años es un 40% menos que entonces. Alguien ha dicho que de la prima de riesgo no comen las personas que están en paro. Bien, señorías, pues nada más falso. Si hubiéramos mantenido la prima de riesgo en los niveles de julio de 2012, les puedo asegurar que la ralentización de nuestra senda de consolidación fiscal no se hubiera producido. Es decir, nuestro presupuesto de gasto sería obligatoriamente 18.500 millones de euros menos que el actual, lo que hubiera afectado de manera indefectible a las partidas de gasto social y, entre otras, a las prestaciones por desempleo. Un país como España, con un déficit público situado todavía en el 6,5 del PIB, es decir, 65.000 millones de euros este año y con la necesidad de financiar su deuda pública, debe tener un exquisito cuidado con las señales que transmite a los mercados financieros internacionales. Por ejemplo, la mejora en las condiciones para España en esos mercados desde julio del pasado año se ha traducido en un ahorro anual que oscila en el entorno de los 6.000 millones de euros. Pero, señorías, podría ocurrir lo contrario si no hacemos las cosas bien. Pero, ¿qué hay detrás de esta mejor percepción por parte de los mercados internacionales? ¿Por qué España está dejando de ser un sobresalto en la eurozona? ¿Qué ven hoy en nosotros que no vieran hace un año? Lograr este punto de confianza exterior nos ha costado mucho. Es el fruto del esfuerzo del conjunto de la sociedad española, de mucho sacrificio, y no podemos dilapidarlo por la gestión irresponsable de determinadas actuaciones políticas. Señorías, la recuperación de la confianza se basa principalmente en la garantía de estabilidad que ofrece un Gobierno que ha trazado una hoja de ruta que combina austeridad y reformas y tiene el respaldo parlamentario preciso para llevarlas a cabo. Señorías, repito, la economía española no goza todavía de buena salud. No está bien, pero va mejor. Y debemos procurar que siga siendo así. Pues bien, en esta situación irrumpe con fuerza una cuestión que altera la opinión pública española y que también tiene ecos negativos en los medios internacionales. Me refiero al llamado caso Bárcenas, objeto fundamental de esta comparecencia. Los hechos sobre los que deseo informar a la Cámara se resumen en dos palabras. Me equivoqué. Señorías, lo lamento, pero fue así. Me equivoqué al mantener la confianza en alguien que ahora sabemos que no la merecía. Gracias. 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 Esta es una historia que comenzó hace más de cuatro años, a principio de 2009, cuando un buen día nos enteramos de que al tesorero del Partido Popular lo habían imputado por el llamado caso Gürtel. El juez Garzón, que era el instructor, acusaba al señor Bárcenas de haber cobrado comisiones ilegales. Poco después supimos que la operación judicial había venido acompañada de una cacería en la que, entre otros, participaron el juez instructor y el entonces ministro de Justicia, que tuvo que presentar la dimisión por este episodio. Estábamos en vísperas de varios procesos electorales, en Galicia, en el País Vasco y en el Parlamento Europeo. Y todo aquello tenía muchos elementos dudosos. Además, estaba muy reciente un episodio en el que una persona que hoy con toda justicia se sienta en el Banco Azul, el ministro de Industria, Energía y Turismo, había experimentado en carne propia una injustificada persecución por acusaciones que después se revelaron como totalmente falsas. En resumen, no existían motivos claros para creer en la acusación y sí existían para pensar que estábamos ante un acoso injusto. De hecho, la Fiscalía señaló en un primer momento que no existían indicios suficientes para una imputación. Creí en la inocencia de esa persona, como creería en la de cualquiera de ustedes que se encontrara en un trance semejante, mientras los hechos no desvirtuaran esa presunción de inocencia. No fui el único, señorías. Aún bajo el anterior Gobierno, en julio de 2011, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid archiva la causa contra él y en octubre de ese mismo año ratifica el archivo. Cuando, tras varios recursos sobre la competencia del Tribunal, el sumario vuelve a la Audiencia Nacional, el instructor en ese órgano jurisdiccional, en marzo de 2012, decide reabrir la causa contra el estesorero. Es decir, bajo el Gobierno anterior se archiva la causa y bajo este Gobierno se le vuelve a imputar. Díganme, sus señorías, si se requiere prueba mayor de que la justicia ha actuado en este caso sin interferencia alguna del poder político. Di crédito al señor Bárcenas. Era una persona de confianza. Dí crédito al señor Bárcenas, señorías. Era una persona de confianza en el partido. No fue tesorero más que un año, pero desde mucho antes había tenido responsabilidades importantes como gerente. Lo digo con toda franqueza. Carecía de razones para dudar de su inocencia. Así es que me fié de él y le apoyé. ¿Sí? Le apoyé. Como apoyaría a cualquiera que sufriera una persecución que yo creyera injusta. Creí en su inocencia. Lo hice hasta el momento en que a los cuatro años de iniciadas las investigaciones llegaron datos que confirmaban la existencia de cuentas millonarias en Suiza no declaradas a la Hacienda Pública a nombre del señor Bárcenas. Esto, además de revelar una manifiesta de deslealtad con el partido que le había encomendado sus cuentas, confiado en él y defendido su inocencia, además de todo eso, constituía un hecho ilegal que no admitía dudas, puesto que la existencia de ese dinero en Suiza a su nombre la confirmó el juez y el imputado no pudo negarlo. Y ese ha sido todo mi papel en esta historia. Me equivoqué al confiar en una persona inadecuada. Sí. Cometí el error de creer a un falso inocente, pero no el delito de encubrir a un presunto culpable. ¿Me engañó? Sí. Lo tenía muy fácil. Yo no condeno a nadie de manera preventiva. Cuando alguno de mis colaboradores han sufrido dificultades políticas o personales, le he mostrado mi apoyo y mi solidaridad. Siempre he actuado así. Y no porque una persona haya fallado voy a variar mi actitud. Porque si yo pasara a considerar que la buena intención o la buena fe es culpable, tendría que cambiar muchas cosas en mi tabla de valores, señorías. Y les aseguro que a eso no estoy dispuesto. A partir de aquí, como saben perfectamente, el estesorero entendió que su mejor estrategia defensiva consistía en atacar al Partido Popular. Tiene un indiscutible derecho a defenderse. Yo no se lo voy a negar. Tiene derecho a defenderse y a escoger su propia estrategia. Señorías, como ustedes saben, en el sistema penal español los testigos, que están obligados bajo juramento a decir la verdad, si no lo hacen, incurren en un delito y pueden acabar en la cárcel. Al acusado, sin embargo, se le permite no declarar e incluso mentir en defensa propia. El acusado tiene derecho a mentir, a esconder la verdad, a negar los hechos, a fantasear, a transferir su culpa a otros, a rodearse de circunloquios, a inventar excusas, pretextos, justificaciones. En una palabra, tiene todo el derecho a defenderse como mejor le parezca, incluso a cambiar de versión cuantas veces quiera. Y eso es lo que está haciendo el señor Bárcenas, señorías, defenderse como mejor le parece, poniendo el foco en el Partido Popular. ¿Por qué ha escogido ese camino? Eso es algo que yo no sé. Señorías, yo no puedo decirles otra cosa, sino que son falsas sus acusaciones, son falsas sus medias verdades y son falsas las interpretaciones de la media docena de verdades que emplea como cobertura de sus falsedades. El juez determinará lo que proceda sobre cada una de las insinuaciones, pero ya les adelanto yo que en el Partido Popular ni se ha llevado una doble contabilidad ni se oculta ningún delito. ¿Se han pagado sueldos? Sí. ¿Se han pagado remuneraciones complementarias por razón del cargo? Sí. ¿Se han pagado anticipos o suplidos a justificar por gastos inherentes al desempeño del cargo? También, como en todas partes. Es de justicia. Se ha pagado por un trabajo, se ha pagado en blanco y se ha incluido el pago en la contabilidad. Declarar los ingresos privados a Hacienda ya es una responsabilidad individual. De eso, ni el señor Bárcenas ni nadie que no sea la Hacienda Pública sabe nada. Por lo que a mí respecta, yo les aseguro que siempre he declarado todos mis ingresos. Mis declaraciones de la renta y de patrimonio de los últimos diez años están a la vista de todo el mundo. Gracias. Están a la vista de todo el mundo, señorías. Y me parece que tienen bastante más valor que un renglón escrito al vuelo en un papel arrugado. Si todo lo que aparece en los papeles del señor Bárcenas tiene la misma consistencia que en lo que a mí se refiere, estamos ante una asombrosa e imaginativa colección de falsedades como el tiempo y la justicia demostrarán. Dejemos que los jueces trabajen, señorías. Una vez que la especie está lanzada, lo único sensato que se puede hacer no es agitarse ni amplificarla, sino dar tiempo a que el juez resuelva lo que proceda. Es a él a quien le corresponde establecer la verdad. En este momento lo único que cabe es que ustedes me pregunten si lo que dice el señor Bárcenas es cierto. Yo digo que no lo es y aquí se acaban todas las posibilidades que nos ofrece el caso. El resto es misión del juez que bien merece que se respete su tarea. Esto es una Cámara para las mías, no un tribunal. Como indicaba con gran acierto en su día un miembro de esta Cámara, hay quien quiere convertir el Parlamento en una enorme comisaría. Eso es un disparate. Fin de la cita. Tenía toda la razón, como la tenía otro dirigente político de nuestro país cuando dijo las Cortes no están para suplantar la acción de los jueces en la instrucción de los sumalios. Fin de la cita. Y así es, señorías. Cuando el Poder Judicial se hace cargo de una materia no es el momento de que el Poder Legislativo le dispute la competencia. Lo nuestro como Congreso no es decidir sobre la veracidad de unos hechos. Eso corresponde a los tribunales. Lo nuestro es sin duda alguna repito, sin duda alguna demandar responsabilidades políticas. Pero como muy bien señaló en su día un político de esta Cámara hay que pedir la responsabilidad política por hechos que se demuestren que han existido, por hechos que resulten ciertos. Fin de la cita. Y tenía toda la razón. Hace cuatro años que oigo hablar de este proceso. No hemos pasado aún de la fase de instrucción y no sé lo que todavía podrá durar. Lo que sí sabemos es que el único hecho probado hasta hoy es el del dinero que ha aparecido en las cuentas del señor Bárcenas en la banca suiza. Ese es el único hecho cierto hasta ahora. como es cierto que desde hace cuatro años el señor Bárcenas ya no es tesorero del Partido Popular y que desde hace más de tres no ostenta ninguna representación política ni siquiera militancia en ese partido. Esos son los hechos que se quieren disimular poniendo el foco en la financiación del Partido Popular. señorías no me corresponde a mí ni al Gobierno ni siquiera a la Cámara sino a los jueces establecer la verdad sobre las insidias del señor Bárcenas. Se ha dicho con razón y cito los jueces en España son los que deciden si las imputaciones son veraces o no. Fin de la ciudad. Por lo tanto señorías esperaré a que la justicia acabe su trabajo. Es lo razonable y lo que me parece que hay que hacer en todos los casos. Espero que estén todos ustedes de acuerdo con esto que acabo de decir. Ya veo que no todos están de acuerdo pero al menos uno de ustedes sí debería de estarlo porque fue lo que dijo enfáticamente el señor Pérez Rubalcaba en esta Cámara no hace tanto tiempo el 20 de septiembre de 2011. me refiero a todos los casos señorías yo les aseguro que esperaré a que concluya el proceso judicial en la confianza de que al final ni a mí ni a mi partido se nos podrá atribuir ninguna actividad ilícita. Señorías a cualquiera se le alcanza que para el señor Bárcenas hubiera sido imposible crear el escándalo que ha procurado crear si no contara con ayudas valiosísimas. no han faltado quienes individualmente o en grupo han resuelto aprovechar la situación en su beneficio particular me refiero entre otros a los que aplauden y jalean las marrullerías de papeles y fotocopias los que transforman cada insinuación en acusaciones de mentes dan por bueno seguro y probado todo lo que se publica e ignoran todo lo que se desmiente los que ven delitos con la misma facilidad con que antes veían brotes verdes los que se erigen en jueces para condenar sin pruebas los que se dejan arrastrar por una prisa incontenible y prefieren no esperar a que se conozca la verdad tal vez porque les inquieta el riesgo de que la verdad no les guste o no les convenga o no tengan tiempo político para conocerla. Aplausos Aplausos a la oposición el respeto a la presunción de inocencia y no utilizar la mentira y las sospechas infundadas cuando no la infamia como arma política. Fin de la cita. Tenía muy serios motivos para decirlo, porque de otro modo, como señalaba otro político de nuestro país, y cito siempre textualmente, se producen juicios paralelos y los ciudadanos son condenados sin llegar a ser juzgados. Fin de la cita. Y es verdad que eso ocurre, señorías. Es verdad. Es asombrosa la facilidad con que en España brota en algunos la vocación súbita de erigirse en jueces que, a partir del barrunto de una sospecha, aplauden las acusaciones sin pruebas y lanzan condenas sin examen. Afortunadamente se equivocan de país. La España que los demócratas construimos en 1978 es un Estado de derecho en el que impera, y queremos que impere, el principal fundamento de la justicia que, como todo el mundo sabe, es el derecho a la presunción de inocencia. Significa que para toda persona sin excepción alguna se presume su inocencia hasta que se demuestre su culpabilidad y, naturalmente, que no se le puede condenar sin pruebas. Esto lo recoge nuestra Constitución y todas las declaraciones de derechos humanos que circulan por el mundo civilizado. ¿Y quién debe aportar las pruebas que demuestran que una persona no es inocente? Lo digo porque confío en que nadie pretenda que yo caiga en el absurdo de responder a cada infundio, calumnia, maledicencia y embuste pormenorizadamente. No me incumbe. No es mi tarea demostrar la falsedad de lo que dicen otros. En nuestra democracia las cosas funcionan al revés. Son quienes acusan los que deben probar sus afirmaciones. El acusado no tiene que demostrar su inocencia. A él se le presume. Lo razonable, y no soy yo el único que lo dice, es que aquel que acusa demuestre la culpabilidad. Fin de la cita. O en términos más contundentes, y también tomo prestada esta frase, si se invierte la carga de la prueba, hay que demostrar la inocencia, como en los peores tiempos del fascismo y del estalinismo. Fin de la cita. Por lo tanto, señorías, no es a mí a quien corresponde la carga de la prueba, sino a quien me acusa. No me pidan, pues, explicaciones de hechos que no se han producido, ni que me disculpe por lo que afirman otros, ni que dé explicaciones de la maraña que algunos están creando interesadamente. Esas explicaciones pídanselas a quien acusa, a quien difunde, a quien aplaude, a quien secunda, porque, insisto, en nuestra democracia la carga de la prueba corresponde al que acusa, y nunca a su víctima. De otro modo, lisa y llanamente, esto no sería una democracia. Si no exigiéramos pruebas, señorías, cualquiera podría deshacerse de todos sus adversarios muy fácilmente. Hoy en día, con un esfuerzo mínimo, se pueden alcanzar niveles de infamia máximos. Es una vileza, cierto, pero es mayor vileza pedirle encima a la víctima que se defienda. Si hubiera que dimitir por cada insidia que se propaga sobre nosotros, si hubiera que renunciar al escaño por cada información tendenciosa que circula, ¿cuántos de ustedes seguirían en la Cámara? ¿Cuántos diputados quedarían hoy aquí? Mi obligación, señorías, no es evitar las maledicencias. Eso no está en mi mano. Mi única obligación es que las maledicencias no tengan razón, y eso ya lo he cumplido, porque no la tienen. Señorías, no quiero sin comentar, como he dicho al comienzo, esa moción de censura que se ha estado anunciando con tintes de amenaza. Yo no critico que se ejerza una oposición dura, incluso implacable. Ese es el papel que han dado los ciudadanos a quienes no han conseguido el apoyo suficiente en las urnas para formar un Gobierno. Lo que critico es que se utilice un cauce constitucional, el de la moción de censura, para utilizarlo de forma torticera como elemento de amenaza, al margen del fin que la misma tiene en la Constitución y despreciando los riesgos que se hacen correr al país con su uso. Vamos a hablar claro, señor Pérez Rubalcaba. Su señoría ha planteado la presentación de una moción de censura como una amenaza para que yo comparezca en esta Cámara. No me amenace, señor Pérez Rubalcaba, con una moción de censura. Como dije al principio y repito ahora, no se amenaza con los instrumentos de la Constitución. Que usted lo quiera emplear es muy libre de hacerlos. Lo que no tiene sentido es convertirlos en un arma de presión. Si cada vez que un presidente de Gobierno socialista se ha negado a comparecer ante la Cámara hubiéramos presentado una moción de censura, habríamos tenido más mociones de censura que sesiones de control. Eso no es serio, señoría. Y no es que yo la tema. Como les dije antes, me encantaría poder discutir su programa político. Me encantaría incluso conocerlo, aunque no hiciéramos otra cosa. No me inquieta una moción de censura porque tengo muy serias razones para sospechar que no saldría adelante. Pero eso no hace al caso. Lo que importa es que no sabían hacer ese uso fraudulento de los instrumentos de la Constitución. Y además no conviene. Y usted debería saberlo. Usted sabe lo que ocurre con la deuda española y con los esfuerzos que debemos hacer para conseguir que se nos financie. Y lo que ha ocurrido con la prima de riesgo. Lo que nos ha costado en sacrificios y en reformas recuperar la confianza de los mercados. No es cosa baladí, señoría. Hay mucho esfuerzo y mucho sufrimiento en juego. Y muchas esperanzas que pueden truncarse porque nuestra situación económica mejora. Cierto. Pero es todavía demasiado delicada para jugar con ella. No es cosa baladí, señoría. Usted sabe que necesitamos financiación exterior a un precio razonable. La necesitamos para todo. Si usted sabe todo esto, ¿cómo lo sabe? ¿Por qué siembra incertidumbres dentro y fuera de España? ¿Por qué alienta la sospecha de inestabilidad? ¿Por qué sabotea la confianza que se han ganado los españoles en los mercados? ¿Qué cosa tan grande espera conseguir a cambio de que regresemos a la ruina? Estamos hablando de cosas muy serias, señoría, que no admiten ligerezas y que no entienden de conveniencias particulares ni de intereses partidistas. El crédito se obtiene y se conserva con una imagen de estabilidad, de seriedad y de solvencia. ¿Acaso no era usted el que sostenía, y cito textualmente, la estabilidad es una garantía para que nuestra política económica y, por tanto, la superación de la crisis se pueda llevar a la práctica? La estabilidad política es fundamental en la lucha contra la crisis económica. Fin de la cita, señor Pérez Rubalcaba. ¿Tiene usted derecho a presentar una moción, aunque no sirva para nada? Por supuesto, como tiene derecho a equivocarse. ¿Tiene usted derecho a causar un daño gratuito por mero capricho? La Constitución se lo permite, sin duda, pero su sentido de la responsabilidad, si lo tuviera, debería haberselo impedido. La lucha contra la corrupción debe servir para fortalecer las instituciones y no como coartada para desestabilizarlas. Bien está que tengamos que reparar en España la ruina que nos ha dejado el Gobierno anterior. No me pida, además, que tengamos que protegerla de las ligerezas de la actual oposición. Estamos aquí para administrar unos bienes que ni son suyos, señor Pérez Rubalcaba, ni son míos. Deberíamos tratarlos con exquisito cuidado, sobre todo cuando no se tiene razón, como es su caso. Y ahora, señorías, vamos a lo que de verdad importa. En primer lugar, quiero asegurarles que nada de esto afecta, limita o condiciona al Gobierno de España. No permitiré que la agenda de un país con cerca de seis millones de paraos y con las reformas que tiene en marcha la condicione ningún imputado ni quienes, al servicio de sus inconfesados intereses, le prestan crédito. Nada relacionado con este asunto me ha impedido ni me impedirá gobernar. No me preocupa eso que el señor Pérez Rubalcaba llama ataques de sinceridad del señor Bércenas, que sí son ataques, pero no conocen la sinceridad. No temo las declaraciones de nadie ni vivo pendiente de ellas. No hemos interrumpido una sola tarea de Gobierno ni nada nos ha distraído de ellas. Lo único que hasta el momento intenta dificultar o entorpecer la agencia del Gobierno son algunas iniciativas del señor Pérez Rubalcaba derivadas de su fe en la palabra del señor Bárcenas. Vive usted bastante más pendiente de él que yo. Señorías, el Gobierno gobierna y está decidido a garantizar ante el mundo la estabilidad de la situación política en España. No permitiré que nada ni nadie dinamite el enorme esfuerzo que estamos haciendo todos los españoles para recuperar este país. En consecuencia, puedo asegurar que no modificaré el rumbo de reformas que hemos programado para salir cuanto antes del estancamiento y estimular la creación de empleo. Insisto, no es admisible que nadie ajeno a nuestros órganos parlamentarios, sean cuales fueran los métodos que emplee, dicte la política del Gobierno de España. No aceptará más indicaciones que las procedentes de las Cortes españolas. Nadie, salvo el Congreso de los Diputados y el Senado, tiene derecho a decidir sobre la política de nuestro país. El Estado de Derecho, señorías, no admite chantajes. Respecto a los jueces, quédense tranquilos. La justicia sigue su camino y cuenta con la colaboración y el respeto del Gobierno. Ni se ha producido, ni se está produciendo, ni se producirá ningún tipo de indicación, de sugerencia o de presión, ni a la Administración de Justicia, ni a la Administración Tributaria, ni a la Policía Judicial, ni a ningún escalón administrativo que tenga algo que ver con este proceso. Haremos todo lo que haga falta para contribuir a que la verdad se aclare cuanto antes. No se le ha negado al juez nada de lo que ha solicitado hasta el momento. No se ha cambiado a ninguno de los responsables de la investigación del caso y la mejor prueba de ello es que las personas que representan al Ministerio Público son exactamente las mismas. No se ha escuchado por nuestra parte ni una sola crítica ni una sola queja sobre la acción de la justicia, pero nos gustaría que esto quedara resuelto cuanto antes. Señorías, le toca al presidente del Gobierno hacer cuanto esté en su mano para que los españoles recuperen la confianza en la limpieza de la vida pública, en la honestidad de sus gobernantes y en que todas las instituciones responden al más alto estándar de exigencia ética. Tenemos que conseguir que los españoles vuelvan a sentirse confiados en que la política es limpia y honesta. Y si esto es importante en todo momento, lo es mucho más cuando, como ahora, les estamos pidiendo a los ciudadanos esfuerzos muy duros. Para ello hemos tomado iniciativas que reforzarán el control preventivo de la corrupción sobre personas e instituciones en una línea de exigencia máxima. Y lo hemos hecho desde el primer momento. Por ejemplo, la reforma de la ley orgánica de financiación de partidos políticos está en el Boletín Oficial del Estado desde el pasado 22 de octubre. Se han reducido las subvenciones anuales a los partidos y a las fundaciones vinculadas a los mismos. Se ha prohibido que los partidos políticos acepten donaciones procedentes de quienes reciban subvenciones de las administraciones públicas. Se han limitado las condonaciones a los partidos de sus deudas con los bancos. Se ha obligado a los partidos a publicar el balance, la cuenta de resultados y la cuantía de créditos y condenaciones correspondientes a cada ejercicio. Y se les obliga a notificar al Tribunal de Cuentas las donaciones recibidas superiores a 50.000 euros, entre otras obligaciones. Insisto, señorías, todo esto lleva ya más de nueve meses en vigor. En la reforma del Código Penal se ha establecido un nuevo tipo para sancionar las conductas de ocultación, simulación y falseamiento de las cuentas públicas. Y eso también está en vigor. Y, como les dije en el pasado debate sobre el Estado de la Nación, hemos preparado un conjunto amplio de medidas para seguir luchando y luchar mejor contra la corrupción. Ayer mismo la Comisión Constitucional de esta Cámara aprobó el dictamen del proyecto de la que será la primera ley de transparencia de la democracia española. Antes de que termine el año, formará parte de nuestro ordenamiento jurídico. No creo necesario extenderme en su contenido, porque lo conocen ustedes perfectamente, dado que, como decía antes, he estado debatiendo hasta ayer mismo en esta Cámara. No obstante, querría valorar las medidas incorporadas en el trámite parlamentario por las aportaciones de distintos grupos políticos. Cuando finalmente este proyecto de ley se convierta en norma, podremos hablar de un antes y un después en los usos y comportamientos de la vida política española. El próximo mes de septiembre comenzará a verse el resultado del paquete de propuestas de regeneración democrática que planteé en el debate sobre el Estado de la Nación del mes de febrero. Presentaré, a través de media docena de textos legales, un auténtico plan nacional de regeneración democrática que deseamos alcance el mayor nivel de consenso en esta Cámara. Este plan incluirá una ley orgánica de control de la actividad económica y financiera de los partidos políticos que contendrá el procedimiento obligatorio de aprobación de cuentas en los estatutos de todos los partidos, cuentas que deberán ser depositadas en un registro público. Se regulará la figura del responsable de la gestión económica y financiera de los partidos y su comparecencia anual ante esta Cámara, así como los procedimientos de contratación por parte de los partidos, la retención de los pagos de subvenciones si las cuentas no se presentan, la publicidad de las subvenciones, la mejora del régimen sancionador en materia de financiación y el aumento de los plazos de prescripción, entre otras medidas. Una reforma de la ley orgánica del Tribunal de Cuentas que busca una más amplia fiscalización de las donaciones, los ingresos y los gastos, tanto de los partidos políticos como de las fundaciones vinculadas a los mismos. Tres, una reforma de la ley de contratos del sector público. Se fortalecerá el régimen de prohibiciones de contratación con el sector público a todas las personas, tanto físicas como jurídicas, condenadas por delitos relacionados con la corrupción. Cuatro, una ley reguladora de las funciones políticas que establecerá las retribuciones de los cargos públicos de la Administración General del Estado, regulará la publicación de las declaraciones tributarias de bienes y actividades de los mismos y la realización de auditorías de su situación patrimonial al final de su mandato, entre otras cuestiones. Cinco, una reforma del Código Penal cuyo objetivo es el endurecimiento de las penas asociadas a los delitos relacionados con la corrupción, incluyendo nuevas figuras como la financiación ilegal y mejorando el control de la falsedad deliberada de sus cuentas por parte de los partidos políticos o el enriquecimiento injustificado de los cargos públicos electos. Sexto y por último, una reforma de la ley de enjuiciamiento criminal porque lo verdaderamente eficaz en la lucha contra la corrupción es la agilización de los procedimientos judiciales en los que se enjuicia este tipo de delitos, unido a una especialización por parte de quien deba enjuiciarlos, logrando así que la condena tenga también un resultado ejemplificador. Estoy convencido de que la modificación de penas, plazos y procedimientos acabará con esa cierta sensación de impunidad que tanto irrita y con razón a la sociedad española. Por lo tanto, señorías, en este terreno hemos hecho, estamos haciendo y continuaremos impulsando profundas reformas. Como dije en el debate del Estado en la Nación, el Gobierno pretende que se hagan con el mayor grado de acuerdo posible entre los grupos políticos de esta Cámara. Mantendremos la actitud demostrada ya en el debate y admisión de enmiendas de la ley de transparencia porque queremos una reforma hecha para todos y entre todos. Señorías, algunos creen que la corrupción está extendida por todo el sistema y afecta a la mayoría de las instituciones, partidos y personas. Esa creencia no solo es muy dañina, sino que es, además, radicalmente falsa. Dañina porque en esa percepción se asientan los sentimientos negativos que la política suscita en muchos de nuestros conciudadanos y que socavan la moral colectiva, dando fuelle a los populismos y a la antipolítica. Pero además es falsa. Debo reiterar mi convicción de que la inmensa mayoría de quienes se ocupan de la política lo hacen al servicio de sus creencias y convicciones y al margen de intereses espurios. Creo que esto es así en la inmensa mayoría de los casos y en todos los partidos. Yo no creo que el impulso a la corrupción tenga un sesgo genético hacia la izquierda o hacia la derecha. Creo que pueden ser corruptas las personas, pero no las ideologías salvo las totalitarias. Es importante frenar este deterioro de la imagen de los políticos y de las instituciones democráticas porque el clima que genera podría causar un daño irreversible poniendo en peligro los logros conseguidos gracias al trabajo de todos. Por tanto, hago una llamada la colaboración de todos los grupos parlamentarios para superar este clima. Un elemento importante es, como ya he señalado, implantar una normativa más exigente para prevenir y castigar la corrupción. Otro elemento es el rigor de las distintas fuerzas políticas en el control interno de sus actividades. Y el tercero, no menos importante, ataña a que todos nos comprometamos a dejar trabajar a la justicia sin interferencias ni cortapisas para que delimite lo real de lo falso, separe a los culpables de los inocentes y restablezca la honorabilidad de quienes la hayan visto en entredicho. Y solo de esta forma podremos frenar una marcha de desconfianza que se extiende con rapidez y que además se emplea de forma interesada para deslegitimar a todos los servidores públicos. En resumen, señorías, he reconocido un error, mi error, y he respondido con el rechazo a todas las acusaciones vertidas por el señor Bárcenas y que están subyúdice. Se ha causado un daño grave a la imagen de España que trataremos de corregir y de superar, no por el procedimiento que algunos aconsejan de añadir un mal a otro, sino manteniendo con firmeza el rumbo del Gobierno y dejando trabajar a la justicia. Lo dije hace unos días y lo repito hoy aquí. Los dos valores más importantes de la política española en estos momentos son su programa de reformas y su estabilidad. No consentiré que ninguno de los dos sufra daño. Que nadie piense que vamos a distraernos en nuestro propósito de transformar el país, regenerar la vida pública, sacar a España de la crisis y devolver la esperanza a las personas que no tienen trabajo. Para nosotros es muy importante que no se quiebre la confianza en España, en su solvencia, en su estabilidad y en su capacidad para salir adelante. Yo soy partidario de que nuestra actitud política sirva para tranquilizar a los españoles y a quienes nos miran desde fuera. Para que vean que las cosas que en España no son distintas que en cualquier otro país. Para que sepan que la justicia funciona, que la situación del Gobierno es estable y que España progresa y asienta su futuro cada día que pasa. Si alguno de ustedes piensa que es más conveniente enviar otro mensaje, hágalo o siga haciéndolo. Yo, por mi parte, señorías, me esforzaré para que la voz de la España sensata y laboriosa y responsable suene más alto y más fuerte que cualquier otra cosa. Muchas gracias. Me equivoqué al mantener la confianza en alguien que ahora sabemos que no la merecía. Es lo que ha dicho el presidente del Gobierno sobre Bárcenas en una comparecencia que ha durado más de una hora. Rajoy dice que cometió el error de confiar en un delincuente pero no de encubrir a un falso culpable. Asegura que el Partido Popular no se ha llevado en el Partido Popular doble contabilidad ni se han cometido delitos y que él ha declarado todo lo que ha ganado. El presidente ha dicho también que Bárcenas está defendiendo atacando al Partido Popular con acusaciones falsas y medias verdades y ha criticado que se utilice la amenaza de una moción de censura porque ha dicho siembra incertidumbre dentro y fuera de España. Muchas gracias, señor presidente, señoras y señores diputados. Quiero que mis primeras palabras sean de condolencia y de solidaridad con las víctimas del accidente ferroviario que tuvo lugar en Galicia la semana pasada. Condolencia y solidaridad junto al deseo de un rápido restablecimiento para quienes continúan en estos momentos hospitalizados. Usted, señor Rajoy, por mucho que se empeñe, no ha venido voluntariamente a esta Cámara. A usted, señor Rajoy, le hemos tenido que traer. Y la prueba la da usted en su discurso. Ha dedicado usted mucho más tiempo a justificar que ha venido porque ha querido y hablar de la moción de censura que hablar de la contabilidad B del Partido Popular y del señor Bárcenas. Mucho más tiempo, señor Rajoy. Mucho más. Y le voy a decir más. Mire, no es comparecer en esta Cámara lo que genera dudas fuera. Lo que genera dudas fuera es justamente no venir. Y no es de mí, de quien habla de Spiegel o el Financial Times o el The Economist. No. Es de usted. De usted que no quiere venir a esta Cámara a dar explicaciones. Eso es lo que genera dudas fuera, señor Rajoy. No venir a explicar a esta Cámara. Es más, usted ha venido utilizando algo tan dramático como es la situación económica y el empleo como burladero para no hablar de lo que realmente tenemos que hablar hoy aquí en esta sesión. Hablaremos de economía el día que usted quiera, cuando quiera, cuando usted quiera. Pero hoy tenemos que hablar aquí de usted y de su ex tesorero. Porque, señor Rajoy, cada día que ha pasado desde que el señor Bárcenas confirmó en sede judicial, que era el autor de la contabilidad B del Partido Popular, sin que usted viniera a esta Cámara esperando que escampara. Cada día que ha pasado usted ha perdido credibilidad. Y ha perdido credibilidad porque esa confirmación era una doble acusación para usted. Primero, que usted había mentido. Había mentido el día 2 de marzo cuando, refiriéndose a la contabilidad B del Partido Popular, dijo que todo era falso. Y, segundo, sobre usted pesaba una grave acusación, que es la de haber cobrado sobresueldos en negro siendo ministro. Estas dos cosas las tenía que haber rebatido usted inmediatamente. ¿Qué hubiera hecho cualquier responsable? En Francia, en Alemania o en Gran Bretaña. Hubiera venido inmediatamente al Parlamento. Y, a continuación, hubiera acudido al juzgado de guardia a poner una querella contra el señor Bárcenas. Usted no hizo ni lo uno ni lo otro. Y ustedes, aunque ahora lo quieran olvidar, no pueden dejar pasar que el señor Bárcenas fue su tesorero durante más de 20 años. Por cierto, tesorero, es verdad, gerente y luego tesorero. Tienen razón. Tesorero porque le nombró al señor Rajoy. Es verdad. Tienen toda la razón. Usted no hizo ni lo uno ni lo otro. Trató de ganar tiempo a ver si el verano se llevaba la tormenta. Y el resultado es que muchos ciudadanos hoy creen que no ha venido al Parlamento porque o no sabía cómo explicar lo inexplicable o tenía usted miedo de que su explicación fuera seguida de otro ataque de sinceridad del señor Bárcenas, señor Rajoy. O las dos cosas, que es justamente lo que pienso yo. Las dos cosas. Le diré más. Con su actitud numantina de no explicar nada en este Congreso, ha jugado usted también con la credibilidad de esta Cámara. Porque es aquí, en la sede de la soberanía popular, en donde hay que dar explicaciones. No a la de los ciudadanos que son aquí los que están representados. No sé si usted es consciente de la gravedad de la crisis por la que atraviesa el país que usted gobierna, que es una crisis económica y social, que es una crisis territorial y que es una crisis también política. No sé si usted se ha dado cuenta de lo que supone para un país que tiene una desconfianza de sus instituciones como nunca manifestado en democracia, el que aparezcan informaciones siempre torpemente desmentidas que afectan al partido del Gobierno y al presidente del Gobierno. No sé si usted es consciente del daño que hace a esta Cámara y a la propia democracia su resistencia a venir a dar explicaciones aquí. Por si no es consciente, se lo diré yo. Mucho daño, señor Rajoy. Su actitud ha hecho mucho daño a la credibilidad de esta Cámara y de sus instituciones. En resumen, durante estos últimos días usted no ha hecho sino agravar la crisis política de nuestro país. Usted, lejos de ser la solución para esta crisis política, se ha convertido en un agravante de esta crisis. Porque no se ha comportado como el presidente del Gobierno de un país en crisis. No. Se ha comportado como el presidente de un partido. Un partido que, por lo que ya sabemos hoy, ha crecido, ha vivido y ha ganado elecciones aupado en un sistema de financiación ilegal durante más de veinte años. Durante más de veinte años. ha venido usted a esta Cámara a decirnos que durante más de veinte años tuvieron un tesorero infiel. Pues bien, no le podemos creer. Y le voy a demostrar a lo largo de mi intervención por qué no le podemos creer. De entrada no le podemos creer porque desde que estalló el caso Gürtel ustedes no han hecho otra cosa que mentir. Una y otra vez. Mentir hasta que los hechos desmontaban la mentira y luego pasar a otra. Cuando se vieron sorprendidos por la investigación judicial recurrieron a la más cobarde y a la más inútil de las reacciones. Negar lo evidente. Dicho en palabras que todo el mundo entiende, su postura oficial como presidente del Gobierno, la hemos visto y aquí en esta tribuna, se ha limitado a decir con cara de víctima esto no es lo que parece. Y pretende que todo un país que ha visto públicamente las pruebas de sus indefendibles actuaciones lo acepte sin más. Su problema, señor Rajoy, no lo tiene en esta Cámara. Lo tiene justamente fuera de esta Cámara. Es su credibilidad, señor Rajoy, la que está en duda. Repasemos los hechos. Silencio. Repasemos los hechos. No las opiniones, ni las declaraciones, ni las imputaciones, ni las acusaciones. Los hechos, señor Rajoy. Verá, el caso Gürtel se dio a conocer, usted lo ha recordado esta mañana aquí a la opinión pública el 6 de marzo del año 2009. Unos días después, usted, señor Rajoy, hizo una comparecencia rodeado de sus dirigentes territoriales para afirmar rotundamente que no es una trama del PP, es una trama contra el PP. Fue su primera gran mentira en todo este asunto. La mejor prueba de esa mentira es que a su lado estaba la señora de Cospedal. Ahora sabemos, porque ella se ha encargado de contarlo a los cuatro vientos, en radios, en televisiones, en los periódicos en las últimas semanas, ahora ya sabemos que estaba embarcada en la operación limpieza. Sin reparar, o sí, en que lo que estaba limpiando, entre otras cosas, eran sus cuatro años de presidente del Partido Popular. He dicho operación limpieza, pero me voy a corregir. En realidad, era una operación de borrado de huellas. Porque no era procedente de un ataque de moral pública, no, no. Era porque ustedes les habían pillado con las manos en la masa. En verano, la señora de Cospedal, que parece que limpiaba y limpiaba, salvo en lo que se refiere a la financiación de su propia campaña electoral, volvió a acusar al Estado de perseguir al Partido Popular, a jueces, fiscales, policías, por supuesto al Gobierno, utilizar todo el poder del Estado para destruir su partido. Mientras avanzaba en su particular pulso con el señor Bárcenas, acusaba gravísimamente a todo el mundo. Era una mentira insoportable, señor Rajoy. Y pocos meses después, usted mismo, el 15 de octubre del 2009, volvió a comparecer para insistir en su gravísima acusación al Gobierno. Dijo entonces, cito literalmente su frase, «Es indignante y antidemocrático el uso sectario y partidista que se ha hecho de instituciones del Estado por parte del Gobierno, con el fin de ofrecer una imagen distorsionada e irreal de esta formación política». Fin de la cita. ¡Qué vueltas da la vida, señor Rajoy! Los mismos fiscales y jueces que formaban parte de esa operación sectaria y antidemocrática son los que ahora usted utiliza aquí, en esta tribuna, para justificar enfáticamente que usted ha resistido el chantaje. Pero no formaban parte de una conspiración del Estado contra usted, señor Rajoy, contra su partido. ¿Sabe lo que era? Era una mentira infame en esta ocasión. Infame. No. No había ninguna conspiración. Simplemente el Estado de Derecho investigaba un gravísimo caso de corrupción que afectaba de lleno al Partido Popular, a su organización central y a muchas de sus organizaciones territoriales. Ustedes trataron durante unos meses de amedrentar a todo el mundo, pero no pudieron conseguirlo. Y la investigación empezó a desvelar que lo que inicialmente era una trama de comisionistas, básicamente en la Comunidad de Madrid y en la Comunidad Valenciana, en realidad era mucho más. Era todo un sistema de financiación ilegal que tenía su origen en la sede de Génova y se ramificaba hacia distintas comunidades autónomas, Castilla y León, Galicia, Andalucía, Baleares, por supuesto Madrid y la Comunidad Valenciana. El caso Gürtel acababa de pasar a ser el caso del Partido Popular. Y, mientras tanto, ustedes negaban y negaban y celebraban el archivo temporal de la causa contra su ex tesorero, el señor Bárcenas con alborozo, en público y hoy sabemos que también en privado. Incluso el señor Trillo se permitió el lujo de pedirme explicaciones por las investigaciones sobre el señor Bárcenas, insistiendo en que le debía públicas disculpas. Visto lo visto, ustedes tenían muy buenas razones para celebrar con entusiasmo ese archivo temporal. Bárcenas no era un delincuente. Por aquellos tiempos era, como dice el comunicado del Partido Popular colgado hasta hace muy pocos días en su página web, era un ejemplo de profesionalidad y de buena fe. Paso directamente a enero del 2013, cuando aparece en la Audiencia Nacional la cuenta suiza del señor Bárcenas. Y, muy poco después, salen a la luz pública las acusaciones de la existencia de sobresueldos en negro para dirigentes del PP y de la contabilidad B de este partido. El 2 de febrero, usted, señor Rajoy, afirmó solemnemente que todo lo publicado, se refería a la contabilidad B y a los sobresueldos, era falso. A los pocos días introdujo un matiz. Todo es falso, salvo algunas cosas. No tuvo más remedio que rectificarse a sí mismo, porque en tan poco tiempo algunos pagos que estaban incluidos en esa contabilidad B se empezaba a saber que eran ciertos, o mejor, que eran ciertos y verificables. La instrucción judicial posterior así lo confirmó. La contabilidad B recogía pagos en B, es decir, en negro, verdaderos del PP. Otra mentira empezaba a desmoronarse. Después de esa declaración del 2 de febrero, yo le pedí su dimisión, señor Rajoy, porque le dije que negarlo todo, como usted había hecho, era ponerse en manos del señor Bárcenas. Porque, como luego se ha demostrado, el señor Bárcenas tenía información relevante con la que mantener en vilo al presidente del Gobierno, a usted, no a mí. Porque el señor Rajoy había unido su destino a las circunstancias procesales del señor Bárcenas. Así se lo dije aquí, en el debate del Estado de la Nación. Porque un presidente del Gobierno, y lo reitero una vez más, no puede depender de los ataques de sinceridad de su tesorero. Desde entonces, señor Rajoy, los hechos nos han dado la razón. A la declaración del señor Rajoy se sucedieron una serie de episodios que serían cómicos si no reflejaran la turbia relación del señor Bárcenas con su partido, del tesorero del primer partido del país en este momento con su partido. Salarios, indemnizaciones, despachos, secretarias, cajas de documentación, coches, noticias que los portavoces del PP se empeñaban en desmentir para tener que aceptar a las pocas horas. Noticias que reflejaban la relación, la protección, diría yo, de su partido sobre el señor Bárcenas. Y que venían a demostrar que la ruptura de la que usted ha alargado y aquí otra vez, esa que se produjo el 8 de abril del 2010, no era cierta. No. Ustedes no le dejaron caer. Y no le dejaron caer porque no podían. Y, entre tanto, seguían mintiendo. Entonces, el juez ordenó la prisión para el señor Bárcenas y se precipitaron los acontecimientos. El señor Bárcenas se apresuró a confesar en la sede judicial que él era el autor material de la contabilidad B. Desmentidos quedaban los patéticos intentos de señalados dirigentes del PP para negar la evidencia, que no era la letra del expresorero, que era un documento apócrifo, que eran fotocopias, que estaba todo escrito el mismo día. Mentiras y más mentiras. Y fue después de esa decisión judicial cuando tuvimos una desdichada sesión en la diputación permanente de esta Cámara, en la que, para oponerse a la petición de comparecencia del presidente, formulada por todos los grupos, el señor Alonso arremetió contra todo y contra todos. Pretendió, como ha hecho usted hoy aquí, hacernos creer que el padrino del señor Bárcenas es el Partido Socialista y la víctima el Partido Popular. Arremetió contra el señor Bárcenas al que, fíjese, llamó delincuente en varias ocasiones. No presunto delincuente, delincuente. Y la pregunta es ¿cuándo pasó el señor Bárcenas, Luis, de tesorero intachable a delincuente? ¿Cuando alguien empezó a demostrar que no era inocente? No, señor Rajoy. ¿Cuando se confirmó que era un evasor fiscal? Tampoco, señor Rajoy. Pasó a ser un delincuente en el momento en el que dejó dejar de disimular su leta ante los peritos calígrafos de la policía. En ese momento. Pasó cuando rompió no solo una estrecha relación de amistad, no, cuando rompió un auténtico código de silencio forjado durante más de 20 años. años. Entonces, don Luis Bárcenas, el honrado tesorero, pasó a ser ese, un simple compañero de oficina con el que algunos de ustedes se cruzaban de vez en cuando en el ascensor. Sí, señorías, es exactamente como parece. Y así lo entienden la inmensa mayoría de los españoles. Y sabemos, por el señor Bárcenas, que existe una contabilidad B que él mismo elaboró. Sabemos que existe. Sabemos que en ella, sabemos que existe. Él mismo la elaboró. Y sabemos que en ella, calma, 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 calma. Estén tranquilos. Por favor, pido silencio. Señor Serrán. Gracias, señor presidente. Y sabemos que en esa contabilidad que el señor Bárcenas ha establecido en sede judicial, que es suya, hay apuntadas entradas, donaciones de empresas y salidas, gastos, todos en negro durante más de 20 años. Y la pregunta es, ¿cabe imaginar al señor Bárcenas inventándose una contabilidad falsa por lo que pudiera pasar 20 años después? No cabe, ¿verdad? Y ¿cabe imaginar una contabilidad falsa inventada por el señor Bárcenas y visada por el señor La Puerta durante más de 20 años? No cabe, ¿verdad? Que no cabe. Y lo que aún resulta es una contabilidad más inverosímil. ¿Cabe imaginar al señor Bárcenas inventándose una contabilidad falsa y trufándola de datos ciertos para darle apariencia de verosimilitud 20 años después? ¿Verdad que no cabe, señores del Partido Popular? No cabe. Pero aún hay más. Verán, la contabilidad del señor Bárcenas, la B, está directamente relacionada con la contabilidad A del Partido Popular. Así lo demuestra un informe de la Policía, que se ha publicado, depositado en la Audiencia Nacional. Entre el 2002 y el 2007, el señor Bárcenas blanqueó dinero B mediante un sistema muy sencillo. Cogía el dinero de la caja B, bajaba al banco, lo troceaba en cantidades para no superar el límite legal y lo ingresaba en la cuenta de donaciones del Partido Popular. La Policía lo ha demostrado entre el 2002 y el 2007. Veamos un ejemplo. 26 de octubre del 2006. El señor Bárcenas hace cuatro ingresos de 30.000, 25.000, 17.000 y 8.000 euros en la cuenta de su partido. Estos ingresos se recogen en la cuenta A, la que está auditada por el Tribunal de Cuentas. Hoy sabemos que ese mismo día, el día dio de baja 80.000 euros en la cuenta B. Suben conmigo. 30.000 más 25.000 más 17.000 más 8.000 igual a 80.000. El mismo día salieron de la contabilidad B y pasaron a la contabilidad A, que está auditada en el Tribunal de Cuentas. Es un sistema que creyó infalible de blanqueo. ¿Sabe qué pasa? Que le pillaron. Él nunca lo pensó. Y algo parecido sucede con los sobresueldos en negro. Porque la pregunta es, ¿cuándo empezaron a aparecer en la contabilidad del señor Bárcenas? Pues se lo voy a decir casualmente el año 1997, que fue el primer año en el que ustedes estuvieron todo un año en el Gobierno de la Nación. Y sí, es que los ministros no pueden cobrar más que el sueldo de ministro. Y resulta imposible para algunos aceptar que se gane más dinero en el partido que en el Gobierno. Y por eso hay sobresueldos en B. Sí, un medio de comunicación acaba de describir los avatares de la nómina de los gastos de representación. Sobresueldos del señor Arenas. Verá, es muy interesante. Pasa de la contabilidad B del señor Bárcenas a la contabilidad A del Partido Popular. Y esos tránsitos coinciden exactamente con su entrada y con su salida en el Gobierno. Que entra el Gobierno, se le paga en negro. Que sale del Gobierno, se le paga en blanco. Contabilidad del Partido Popular auditada por el Tribunal de Cuentas. Por tanto, por cierto, nóminas en B que naturalmente no se declaran a Hacienda. Luego, sí, claro que hubo sobresueldos. Y la contabilidad real del Partido Popular es la suma de la contabilidad A, auditada por el Tribunal de Cuentas, y la contabilidad B, presentada por el señor Bárcenas en la audiencia nacional. Porque no es creíble, señores del PP, que el señor Bárcenas falsificara durante 20 años una contabilidad por lo que pudiera pasar. Porque no es creíble que le pidiera un bisé año a año al señor Laporta por lo que pudiera pasar. Porque no es creíble que trufara esa contabilidad de datos ciertos por lo que pudiera pasar. Porque pasó de la B a la A y aparece en un informe de la Policía. Y porque no es creíble que apuntara sobre sueldos de los ministros teniendo delante el BOE para ver cuándo eran nombrados y cuándo eran cesados. Es así. Hechos. La contabilidad B es exactamente la contabilidad del Partido. Y por eso, señor Rajoy, le digo que usted no dijo la verdad a los españoles el 2 de marzo. No la dijo. No dijo la verdad cuando dijo que todo era falso. Porque la contabilidad B es cierta. Ustedes no podían desconocerlo, entre otras cosas, porque en ella estaban los sobresueldos que ustedes habían cobrado. Hace unas semanas se hicieron públicos una serie de SMS que reflejaban una relación continua del señor Bárcenas con el presidente del Gobierno. Los SMS fueron dados, por ciertos, a las pocas horas de su publicación. Después de leerlos ya no cabía ninguna duda. Ninguna. Por eso pedimos públicamente la dimisión del presidente del Gobierno y dijimos que pasábamos de pedirla a actuar para conseguirla. Y pedimos esta comparecencia para decirle aquí, en sede parlamentaria, que tiene usted que marcharse, señor Rajoy. Y para explicarle las razones por las que tiene que hacerlo. Efectivamente, para llegar a este debate tuvimos que anunciar que, en el caso de que usted no compareciera, presentaríamos una moción de censura. Un instrumento que, teniendo en cuenta lo que ha pasado y lo que puede pasar, ya le anuncio al que no renunciamos en el Partido Socialista. Sus SMS, señor Rajoy, hablan por sí solos. Usted ha utilizado mis citas en su discurso. Yo voy a utilizar sus SMS, si me lo permite. Porque son el fiel reflejo de lo que ha estado pasando. Y no son los SMS de un delincuente con el presidente de un Gobierno democrático. No, son más bien los de un socio con otro socio en apuros. O, por mejor decir, los de un socio con otro que le puede poner en apuros. Intercambios de SMS que se prolongan incluso después de que se conociera la cuenta en Suiza del señor Bárcenas. Es decir, todos los españoles sabían que el señor Bárcenas era un delincuente fiscal y el presidente del Gobierno le seguía mandando afectuosos mensajes de ánimo. SMS que describen la difícil relación entre De Cospedal y Bárcenas, en la que usted mantiene un complicado equilibrio. Cito. No es cierto, Luis. ¿Para qué va a hacer daño? Ya hable con ella. Fin de la cita. Se lo escribía usted al señor Bárcenas. SMS que describen su relación, señor Rajoy, con su ex tesorero. Yo estaré ahí siempre, ¿recuerda, señor Rajoy? El 15 de marzo, lo ha recordado usted y tiene razón, del 2012 la Audiencia Nacional a Ustancias de la Fiscalía había reabierto el sumario contra Bárcenas. Pues bien, poco antes usted le había tenido que tranquilizar, cito. Luis, nada es fácil. Hacemos lo que podemos. Curiosa manera de resistir un chantaje. Hacemos lo que podemos, claro. Y lo que no hacemos es porque no podemos. SMS que hablan de los sobresueldos. Verá, dos días más tarde de conocerse la cuenta del señor Bárcenas en Suiza, se publica la existencia en el PP de sobresueldos de una cuenta B. Ese mismo día, el señor Bárcenas le escribe a usted para decirle que él no podía contrarrestar, cito, la filtración de Cospedal a El Mundo. Fin de la cita. Fíjese, habla de una filtración. No habla de una mentira, ni de una calumnia, ni tan siquiera de una intoxicación. No, habla de una filtración que, como todo el mundo sabe y el diccionario de la academia recoge, es divulgar indebidamente una información secreta o confidencial. En resumen, no acusa a la señora de Cospedal de mentir sobre los sobresueldos. La acusa de filtrar los sobresueldos. Y usted no lo desmiente. Le contesta. Luis, lo entiendo. Sé fuerte. Mañana te llamaré. No desmiente ni la filtración, ni el nombre de la filtradora. Sé fuerte. ¿Qué quería decirle, señor Rajoy? El señor Bárcenas decidió que ya estaba bien de ser fuerte. Entonces, cuando desoyendo sus consejos, dejó de ser fuerte, pasó a ser un delincuente. El tesorero infiel. Así es, exactamente lo que parece. Los SMS demuestran que la verdad de esta historia es justo como parece ser. Las cosas, señor Rajoy, son, en este caso, como parece que son. Voy terminando ya. Durante más de 20 años, en el Partido Popular ha existido no una trama, no. Un auténtico sistema de financiación ilegal, orquestada desde la sede central por un hombre de su máxima confianza, señor Rajoy. Un sistema de gestión integrado, el sistema PP, en el que a ustedes nunca les ha faltado dinero para financiar ayudas, préstamos, sobresueldos, vigorizantes, inyecciones de dinero negro con la que competir dopados en los procesos electorales. Y a sus generosos mecenas nunca les han faltado contratos de obras y de servicios. Le he demostrado por qué no podemos creerle. Porque ustedes no han dicho una sola verdad en estos cuatro años. Porque los hechos conocidos son tozudos. Y no intenten ustedes colocarnos frente a una falsa disyuntiva. O creen al señor Bárcenas o creen al presidente del Gobierno. No es esa la opción. La opción es entre mentiras y hechos. La opción es entre las mentiras del Partido Popular y los hechos del Partido Popular. La opción es entre las palabras del señor Rajoy y los SMS del señor Rajoy. No traten ustedes de fijar nuestra atención en la evidente refriega política jurídica que ahora se traen ustedes con el señor Bárcenas. No. Lo que hay que discutir en la Cámara es su relación durante 20 años. Porque los hechos, señor Rajoy, son exactamente como parece que son. Señor Rajoy, yo le ruego que no añada a su ominoso silencio el insulto de intentar hacernos creer que usted, que lo ha sido todo en el Partido Popular, que ha extendido al señor Bárcenas y lo ha respaldado, no supo nada de la existencia de una contabilidad B. Es imposible de creer. Y ya que no respeta al Parlamento, señor Rajoy... Señor diputado, tiene usted que terminar. Y ya que no respeta al Parlamento, señor Rajoy, respete al menos la inteligencia de los españoles. El caso de esta persona, antes llamada por ustedes, honorable señor Bárcenas, se escribe con B de caja B. Con B de sobresueldos en B. Con B de bloqueo, que es lo que usted ha conducido a la situación política. Con B de bronca, que es la que me han montado ustedes aquí. Y con B de bochorno. Y con B de bochorno, que es la sensación que tienen muchos ciudadanos contemplando hoy el debate en esta Cámara. Voy a la política, señor presidente. Voy a la política. Porque lo que acabo de describir, que son hechos, ha tenido y está teniendo consecuencias políticas muy graves. Usted ha quedado completamente condicionado en su acción política por el caso Bárcenas. Hace mucho tiempo que dejó de hablar en público de su nombre. Hoy lo ha hecho aquí, después de un largo intervalo que entendemos perfectamente. Pero es un ejercicio inútil. Sabe, la sombra del señor Bárcenas es ya su propia sombra. En segundo lugar, su comportamiento está haciendo daño, señor Rajoy, a las instituciones democráticas. Empezando, voy acabando, señor presidente, pero he tenido muchísimas interrupciones. Esta, otra más. No, te quiero decir que interrupciones no habéis. Está haciendo usted daño a las instituciones democráticas. Por supuesto, a la imagen internacional de nuestro país. Y sobre todo, ¿sabe qué pasa? Que se ha quedado usted sin autoridad moral para pedirle a los españoles según qué cosas. Pero, ¿con qué autoridad viene usted a hablar de corrupción en esta Cámara cuando la ha negado sistemáticamente la que ha habido en su partido durante 20 años? ¿Con qué autoridad le va a decir a los ciudadanos que no tienen que evadir impuestos cuando en su partido ha habido una cuenta B durante más de 20 años? ¿Cómo le va a pedir usted un esfuerzo a los pensionistas si ustedes han cobrado sobre sueldo en B durante muchos años? Se ha quedado usted sin autoridad. Y tiene usted razón. Tiene usted razón, señor Rajoy. Este no es un tribunal de justicia. Esta es una Cámara política que representa a los ciudadanos y que se tiene que preocupar, entre otras cosas, de preservar la buena salud de la democracia. La democracia, señor Rajoy, tiene códigos. Códigos que no se pueden violar sin que ello tenga consecuencias políticas. Códigos que no están en el Código Penal. No. El Código Penal y sus delitos se miden en los tribunales. Pero hay códigos democráticos cuyo cumplimiento se dirime aquí, en esta Cámara. Delitos contra la democracia que, señor Rajoy, no prescriben. Aquí, se dirimen aquí. Le recordaré rápidamente cinco de estos delitos. Señor Rubalcaba, tiene usted que terminar porque lleva más del doble del tiempo. Voy acabando, señor presidente. Un presidente no puede amparar ilegalidades, ni beneficiarse de ellas, ni mentir, ni ningunear al Parlamento, ni estar sometido a hipotecas. Y usted ha violado todos esos códigos. Por eso le digo que su presencia al frente de la presidencia y el Gobierno de España es un problema para nuestra democracia. Termino ya, señor presidente. Usted, señor Rajoy, ha venido hoy aquí a intentar salvarse. En sus propias palabras, y cito una vez más uno de sus SMS, hay que resistir. Y sabe que le digo que la resistencia no es buena cosa cuando resistiendo se hace daño al país que uno gobierna. Y esa es la realidad en la que usted está. Usted está haciendo daño a España. Por eso, señor Rajoy, hoy aquí le pido que se marche. Le pido un acto de generosidad con un país que no puede sufrir por tener al frente a un presidente como usted. Nada más y muchas gracias, señor presidente. Son las palabras del líder de la oposición, Alfredo Pérez Rubalcaba, que ha vuelto a pedir la dimisión de Rajoy porque dice que está haciendo mucho daño a España. Rubalcaba dice que el Partido Socialista no renuncia a presentar una moción de censura, que Rajoy no se está comportando como un presidente de un país que está en crisis, sino como el presidente de un partido que ha ganado las elecciones durante 20 años con financiación ilegal. Porque Rubalcaba no cree que Rajoy no supiera nada sobre Bárcenas ni la tentabilidad de él. Es la intervención del secretario general de los Socialistas en este pleno en el que se habla sobre el caso Bárcenas, en el que ya ha intervenido Mariana Rajoy. Gracias. 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 Gracias.